Iniciamos el combate, será un 4 vs 4, por parte de la líder entra Snizzle, y por parte de Ash sale Hidrotle, el cual comienza la ofensiva usando energibola, pero Snizzle aprovecha el campo de hielo para correr a altas velocidades y acercarse, se acerca y usa viento hielo, rodeándolo y golpeándolo también, por la duración vamos a tomar daño duplicado. Snizzle quiere terminarlo usando golpes furia, pero esa es parte del plan, porque Hidrotle le responde usando hoja afilada, impactando de lleno, Snizzle considera aterrizar bien y cae sobre un pilar, pero eso también es parte del plan, porque el inicial se acerca peligrosamente usando treparrocas, Snizzle se cubre usando nuevamente viento hielo, golpeando, pero el inicial lo tanquea e impacta, siendo suficiente para dejarlo fuera de combate. Inmediatamente Ash aprovecha para guardar su inicial, y por parte de la líder entra el segundo Pokémon, Medicham, y Ash saca un segundo Pokémon, Staraptor, el cual inmediatamente inicia usando ataque rápido, pero para mala suerte del volador, Medicham usa confusión, mandándolo contra el suelo, el volador no se rinde y ahora va con golpe aéreo, pero Medicham es tan fuerte que consigue detenerlo con sus manos, pero esta cercanía es aprovechada por Staraptor para golpearlo con la bocajarro, Medicham no se quedaría de brazos cruzados y le respondería con puño fuego, y ambos Pokémon salen disparados, pero el volador reacciona rápidamente y se acerca con pajar osado, consiguiendo impactar y siendo más que suficiente para dejarlo fuera de combate, pero el volador sufriría daño por usar este ataque, al ver la situación Ash guarda su Staraptor, y por parte de la líder entra Snobber. También sale el tercer Pokémon de Ash, Gliscor, el de tipo hielo inicia usando hoja afilada, el cual Gliscor lo esquiva fácilmente para responderle con colmillo fuego, conectando, y golpeándolo con su cola, vamos a tomar daño de placaje, Snobber se repondría y le respondería con rayo hielo, impactando de lleno, Candice ordena usar nuevamente rayo hielo, pero esta vez Gliscor lo agrega a sonar a tiempo y lo esquiva, para entrar nuevamente con colmillo fuego, pero esta vez no sería lo mismo porque Snobber respondería usando recurrente, Gliscor consigue cubrirse, pero no sería suficiente, porque ahora Snobber le responde con viento hielo, siendo daño super eficaz, y más que suficiente para dejarlo fuera de combate. Con un Pokémon menos Ash decide sacar al cuarto, Chimchar, el cual se acerca saltando pilar en pilar, y Candice al ver esto le responde con rayo hielo, Chimchar lo esquivaría y le respondería con lanzallamas, pero Snobber usaría viento hielo para contrarrestarlo, creando así niebla. Ash ordena rápidamente a Chimchar cerrar los ojos para que pueda sentir de donde viene Snobber, cosa que funciona, y de un lanzallamas lo mandaría volar, siendo más que suficiente para dejarlo fuera de combate. A Candice solo le queda un Pokémon, su Abomasnow. El Chimchar de Ash le respondería inmediatamente usando lanzallamas, pero sin moverse Abomasnow usaría ventisca, sobrepasando el lanzallama de Chimchar y mandándolo contra un pilar. Ash rápidamente lo cambia y lo sustituye por Staraptor, Staraptor el cual inicia con golpe aéreo, pero Abomasnow sin moverse usaría su puño hielo en forma de ventisca, deteniendo a Staraptor causándole daño y siendo más que suficiente para dejarlo fuera de combate. Con otro Pokémon menos, Ash saca nuevamente a Grotle, el cual se precipita usando treparrocas. Nuevamente Abomasnow sin moverse le respondería con un mazazo, golpeando su cara contra el hielo y siendo más que suficiente para dejarlo fuera de combate. Ash ha perdido dos Pokémon seguidos y toca sacar su último, Chimchar, el cual nuevamente insiste con lanzallamas. Abomasnow nuevamente usa ventisca, pero esta vez es diferente porque Chimchar consigue esquivarlo a último segundo. Chimchar se encuentra acorralado y Abomasnow aprovecha la ventaja usando Cantulado. Chimchar consigue esquivarlo a último segundo. Abomasnow golpea el suelo, pero Chimchar también lo esquiva. Abomasnow nuevamente usa ventisca, Chimchar lo esquiva, usa Cantulado, lo esquiva, usa puño hielo y lo esquiva. En toda esta secuencia Abomasnow pisa una esquirra de hielo, cosa que le da una idea a Ash. Chimchar se sube sobre los pilares que Abomasnow rompe, creando así unas pequeñas plataformas de hielo en el suelo, que son aprovechadas por Chimchar para montarse sobre ellas en forma de un skate, encanando mucha velocidad sobre hielo. Abomasnow no puede salir de ritmo, y esto es aprovechado por Chimchar para conectarle dos veces con lanzallamas. Abomasnow intenta golpearlo con puño hielo y ventisca, pero Chimchar lo esquiva fácilmente. Parece que Chimchar tiene toda la ventaja en esto, pero Abomasnow consigue acorralarlo. Lastimosamente para Abomasnow, el acorralado no sería Chimchar, sino el mismo, porque Chimchar usaría Rueda Fuego, golpeando directamente al de hielo planta, causando daño super efectivo. Pero a último segundo, Abomasnow logra reaccionar y lo detiene con sus manos, creando vapor por el hielo que emanaba. Parece que la batalla sigue, pero el daño que causó es más que suficiente para dejar Abomasnow fuera de combate. Y de esta forma Ash ganará batalla y obtiene la séptima medalla en la región de Sinnoh. Buenas bandas, soy Acrobot y toca hacer análisis al combate de Ash contra Candice. Pero antes de continuar, apóyame con la suscripción, ya que así ayudas a que no muera, literalmente. Bueno, suscríbete y no me muero. Ahora sí, yendo de llena el combate, me pareció mejor de lo que esperaba, mejor de lo que recordaba. Obviamente tiene sus inconsistencias, pero vamos a hablar de eso más adelante. Como calificación le doy un 8.5 de 10, 9 de 10, exagerando. ¿Por qué tan bajos? Se preguntaron por qué tan alto, justamente por las inconsistencias que vamos a ver después. Quizás lo siento un poco desbalanceado, porque mira, vamos a ver los Pokémon de Candice, ¿ya? Todos los Pokémon de Candice fueron malos, excepto Abomasnow, la verdad. Todo se sintió como un relleno si llegáramos a Abomasnow. Ya, pero para empezar a hablar de los Pokémon, vamos a empezar por el primero, Grotley, el inicial de Ash. Solamente se salvó de sufrir tanto daño, porque Snizzle usó un ataque especial. Si Snizzle iba algo tipo rayo hielo, o iba algo tipo puño hielo, chuzos, cosas así físicas, Grotley no la contaba. Vemos cómo este Pokémon usó la estrategia que le enseñó el cómo se llama Tortera de Paul, o sea, no moverse. Literalmente Grotley tanqueó todos los ataques de Snizzle sin moverse, porque bueno, ya no es tan ágil como antes. El porcentaje que le causó al Snizzle no fue tan alto, porque le pego con el activo planta y lo tipo normal no es tan potente y no se nota. Creo que es de los pocos combates que ganaría a partir de ahora. Una lástima. Ahora vamos a hablar de Snizzle. Entiendo que es un Pokémon algo frágil, o sea, que saque más de la ofensiva que defensiva, pero caer de dos golpes fue un poco exagerado. Me hubiese gustado que tuviese más ataques físicos, solamente lo llevamos al viento hielo. Cayó con 73%, eso no es tan creíble como los demás que vamos a ver a continuación. El peor Pokémon de Candice, sin duda. Vamos ahora a ir con el Taraptor. El Taraptor lo hizo bien, cayó un porcentaje bastante aceptable, 159. Y justamente me gustó esta parte en la que Ash sacó. Hay una cosa que me gustó mucho del combate, es que Ash rápidamente regresa a los Pokémon luego de combatir. Básicamente como en los juegos, te preguntan, ¿de verdad es un Pokémon? Y te preguntan, ¿quieres cambiar de Pokémon? Todos y todos dicen sí. La cual es lo mismo, lo mismo lo hizo. Y hacer eso le sirvió para sacar el Taraptor frente a un Medicham, que tiene la ventaja, o sea, el Taraptor tiene la ventaja sobre Medicham. Y lo demostró destruyéndolo de creo que dos golpes. Cumplió su labor, salió, derruzó un Pokémon y después falleció, como todos aquí. Me gustó, Pajaro Osado, es un ataque que le hace súper eficaz a la gran mayoría de Pokémon de Sacandis. Siento que pudo haber hecho más, pero bueno, algo más no fue más fuerte. Ahora sí, hablemos de Medicham. No sé, Medicham creo que no tuvo opciones. Si bien es cierto, pudo controlar a Staraptor con confusión alejándolo. Es la ventaja que tenía, ya que recordamos que Staraptor solamente pega de cerca, y si lo aleja con confusión, bastante óptimo. Pero bueno, fue acorralado con el Pajaros, con el Close Combat, con el abocajarro de ese Staraptor, y no podía usar confusión. Entiendo la forma que lo derrotó, te lo compro, Medicham ahí estuvo más o menos, meh, un Pokémon bastante regular. Ahora hablamos del peor Pokémon de Ash. No, no es peor, sino la peor elección que hizo Ash. No entiendo cómo sacas un Pokémon que es volador tierra en un gimnasio de tipo hielo. Literalmente, cada ataque que le hacían a Glyscore era daño por 4. Con este dato te entiendo, porque es por 2 ya, más o menos te puedo, te creo ya, pero Glyscore no. Aunque bueno, partiendo una lanza a favor de Glyscore, Glyscore debía derretir ese Snover con el Colmillo Fuego. O sea, ese Colmillo Fuego de Glyscore era más que suficiente para ganar el Snover, y siento que hay una robada, y le robaron la victoria a este Glyscore. Pero bueno, luego recibió ataques tipo hielo y fue derrotado. Sentimiento se encontraba con Glyscore, pero sigue siendo el peor de todos. Ahora, vayamos a hablar de Snover, de que se tumbó a Glyscore, como dije anteriormente, tuvo que caer del Colmillo Fuego, vemos el porcentaje que es exagerado, tuvo que caer de eso, y literalmente solo sirvió para tumbarse a Glyscore, porque con Chimchar no le hizo nada de daño. Revisen bien otra vez el combate, y verán que no tocó a Chimchar. Pero bueno, cumplió como Pokémon de Candice, bastante regular. El segundo mejor, o el tercer menos peor, no sé cómo decirlo. Toca hablar de Abomasnow ahora mismo. Este fue el único Pokémon de Candice que vale la pena ver. Todos los demás de Candice a la líder fueron de relleno, Snizzle relleno, Medicham relleno, Snover relleno, todo se resumió a esto. Si bien los otros Pokémon de relleno de Candice sirvieron para aumentar el porcentaje, aumenté el daño que hizo a los tres testos de Ash. No sé si considera eso parte de su estrategia, pero la cosa es que hicieron mucho énfasis en el combate en el que este Abomasnow no se mueve. Realmente los Pokémon de Ash fueron hacia Abomasnow y terminaron derrotados. Este adapter fue con un golpe aéreo y de un puño hielo sin moverse lo destruyó. Este, como se llama, este Glotley fue con trepas rocas y nuevamente a Abomasnow sin moverse le metió un masaje y lo destruyó. Y en la parte de Chimchar contra este Abomasnow, la primera parte de Chimchar, usó lanza de llamas y este Abomasnow con un mentisca lo destruyó. Pero bueno, rápidamente Ash, ¿cómo se llama? Hablando de Chimchar, rápidamente este Chimchar se aclimató a esta forma de combatir y pudo ganarle por la agilidad, que es su principal ventaja. Si bien es esto, la agilidad de este Chimchar era alta, pero sobre hielo no era tan alta. Supo, ¿cómo se llama? Supo improvisar para crear ese patín de hielo. Patín de hielo que vamos a ver en futuras generaciones, tipo XY, con sus esquís, como sea. Chimchar, sin dudar, es la mejor elección para este gimnasio. Daño de fuego es por 4 contra este Snowber, contra este Abomasnow, se nota en el porcentaje. Y yo creí sinceramente que Chimchar tendría más daño, pero viendo el combate, como pueden apreciar, solamente recibió un golpe. Y ese golpe de ventisca que no es tan eficaz le quitó el 50%, ¿por qué? Porque es un Chimchar primera fase. Bajas defensas. Como dije al inicio, es el gimnasio perfecto para Chimchar. Sin duda, se notó. A puro lanzallamas ganó y un rueda fuego, pero no era tan necesario. Aprovechó su agilidad para esquivar todos los golpes, solamente recibió uno y eso fue porque no estaba tan atento. Y ya, el mejor Pokémon de H de este combate, Chimchar. Ahora sí, sí, nada más que decir, me despido, gente, subiré el video el viernes. Sí, viernes, posiblemente, creo, pues una crítica o no sé, gente, no sé, caré. Ahora sí, adiós, chao, me despido, largo, suscríbete. Bueno, si ya estás aquí, suscríbete, ¿eh? Me escuchaste 11 minutos a las tonterías. Suscríbete, adiós, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!